Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a un programa más de vida y salud en comunidad. Agradecemos a Somos Community Care y al Canal 41, el canal de la familia. Hoy recibimos a la doctora Audrey Reynoso Vargas, quien es médico familiar y instructora del método Billings. Estaremos conversando con ella sobre el rol del médico familiar ante las enfermedades crónicas y sobre el método Billings. Así que no se muevan, el programa estará súper interesante. Regresamos en breve. Gracias, queridos hermanos, por mantener la sintonía en vida y salud. En comunidad recibimos a la doctora Audrey Reynoso, quien es médico familiar y es también instructora del método Billings. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Aquí estamos para hablar un poquito de lo que somos nosotros y de lo que es el Billings en República Dominicana. Gracias, doctora. Como le estuve diciendo, fuera de cámara, este espacio, el primer bloque para hablar de usted, del ser humano, de la persona. Normalmente la gente entiende que el doctor anda siempre con la bata puesta y queremos saber dónde nace Audrey. ¿Qué número de hermanos son ustedes? Yo nací en Santo Domingo, aunque ya tengo, como te dije ahorita, unos años viviendo en San Pedro de Macorís. Pero yo nací aquí en Santo Domingo. Yo soy la segunda de cinco hermanos, dos varones y tres hembras, con una familia que trató de que sus hijos siguieran siempre un camino serio. Un padre político, una madre ama de casa, pero políticos de los que te enseñan que la política puede ser buena y limpia. Sí, normalmente generalizamos y entendemos que el político tiene otro tipo de función o no es alguien en quien confiar. Y para esas personas que conocen a la profesional, a la doctora, esa gente quiere saber qué le gusta comer a usted, cuáles son sus hobbies, si practicaba algún deporte en particular, cómo rompe las situaciones de estrés y de escuadro que vive uno en el día a día. Sobre todo. Realmente, dentro de la parte del estrés, a mí me gusta leer, me gusta leer novelas clásicas, me gusta leer libros que nos enseñen un poquito, ahora mismo un poquito más a nivel de autoayuda, pero siempre también acompañado de esas novelas con media intriga, porque nos mantienen ahí un expectativo uno al lado del otro. Oír música, pero música buena, música, porque lo demás no es música. Y estar realmente con mi familia, eso es de las cosas que a mí me desestresa. Comer, a mí me gusta comer de todo, realmente estoy ahora mismo en un proceso de que acabo de pasar por un proceso de aprender a comer, porque yo llegué a verme en grado de obesidad 2, he tenido que ir aprendiendo poco a poco con comida, ejercicios, a ir echando para atrás para lograr el peso que quiero lograr, que todavía me faltan unas cuantas libritas, pero la salud lo amerita. Eso era por el tipo de vida que llevaba, doctora, el estrés, como dice Marcos. Sí, nosotros por ejemplo, yo sabía llegar a un hospital a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, desayunando cualquier cosa en el camino, y si no, cruzando la cafetería del frente a comprar lo que hubiera, para poder esperar 2, 3, a veces hasta 4 de la tarde sin comer, a veces las mujeres del hospital, porque yo fui de las que dije que el que no tenía que comer en el hospital no podía comer, y las mujeres del hospital me iban con mucha pena y me llevan, doctora, hicimos unos espagueticos que quedaron muy buenos, mire lo que le trajimos un chinchín, porque como usted se va tan tarde, mire doctora, aquí le traje una sopita más buena que quedó. Entonces poco a poco, siempre te mantenían ahí con algo, pero realmente es un estilo de vida, es una forma de comer muy mala. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente que está en esa área, en la área de la medicina, que no tiene como esa educación a nivel nutricional, por el tipo, o sea, viven agitados. Pero también déjame decirte algo, la tradición nuestra es comer carbohidratos con carbohidratos. Yo recuerdo una vez que cuando era residente, fuimos a repartir unas invitaciones, yo era residente de primer año, y estaba acompañando a un residente de cuarto año, a unas invitaciones de finalización de año, y nos paramos en una cafetería ahí en la San Martín, a desayunar, y los únicos dos que pedimos sándwiches, fuimos nosotros. Después todos los que estaban ahí, estaban comiendo espagueti, con batata, con un jugo de granadillo, con carnation. Ay mamacita, qué bomba, doctora. Entonces, porque se supone que ese tipo de alimentación te da los nutrientes suficientes como para tú mantenerte en la construcción por largas horas, tú ves. Y lo que dice la doctora es cierto. Nosotros desde la casa, que es donde se enseña qué comer, y más ahora, donde los padres trabajan, y donde lo que se prepara para que el niño se lleve a la escuela, estaba samentado en chucherías, ¿no? Yo creo que este es un preciso momento de decir al que está en la comunidad, y sobre todo que está estudiando y que está en las residencias médicas, por ejemplo, ese ejemplo de usted que está llevando una nutrición totalmente adecuada, basado en esa experiencia que tuvo. Sí, pero también si nos vamos a las mismas residencias, ¿qué es lo que nos sirven de comida? Igual. No, y no solamente eso. Creo que es un problema de fondo, entonces. Oye, y es colectivo, porque entonces cuando tú vas, por ejemplo, a una actividad social, cuando termina la actividad social, lo que tú ves que dan ahí, que brindan es básicamente carbohidratos, ¿no? Sí, carbohidratos y cosas fritas. Sí. Pero ya sabemos todas las repercusiones que tiene a nivel de salud física y salud mental, porque realmente eso, tú eres lo que comes, básicamente, y así mismo te vas a sentir. Y la doctora hablaba de dos elementos que van de la mano, una buena alimentación y el ejercicio. Claro. La gente se tiene que mover, y ya lo hemos dicho en otro programa, que el no moverse, la falta de ejercicio, mata. Así es. Hay personas que mueren todos los años, precisamente por una falta de movilidad, por falta de ejercicio, que no tienen que ir al gimnasio, ni levantar pesas, ni nada por el estilo. Es solamente, en sentido general, caminar media hora, cinco veces a la semana. Claro. Doctora, ¿por qué usted estudió medicina? ¿Alguien en la familia? ¿Usted tomó de modelo? Cuéntenos esa historia. Realmente, lo más cerca que mi familia tiene de medicina es que mi abuela era partera. En un campo, en San Francisco de Macorís, en una loma, mi abuela era partera. Es lo más cerca que hay en medicina. Realmente, yo soy el primer médico en mi familia. Y yo toda la vida, como decimos la mayoría de los médicos, yo toda la vida dije que iba a ser médico. Yo me regalaba en los reyes, siempre llegaba a mi juego de doctora, porque yo siempre lo pedía. Y yo chequeaba las muñecas. Yo nada más dudé en estudiar medicina en un momento, cuando me vi parada en la fila de la universidad para inscribirme. Fue en el único momento donde yo dudé estudiar medicina. ¿Por qué? Yo realmente, muchas veces he estado, ¿por qué yo dudaría en ese momento? Realmente no sé. Quizá la vi difícil, me dejé llevar de que, ¿y cómo tú vas a hacer eso? Si en tu casa no hay médico, ¿cómo tú vas a entrar en ese mundo? Quizás muchas de esas cosas influyeron en eso. Pero al final, yo me quedé en mi fila y seguí, me inscribí en mi medicina. Yo empecé en la UNFU con una media beca. En ese momento, ellos daban a veces unos valores un poquito más bajitos para algunos, pero fueron subiendo. Según fueron pasando los cuatrimestres, yo nada más hice premédica en la UNFU. O sea, el índice que exigían un poquito más bajito. No, más bien es la política, esto entra con el, por ejemplo, el valor 5, pero en el próximo te pongo el 4, en el próximo te llega, cuando tú vienes a ver, estás pagando lo mismo que los demás. Y nosotros en ese momento no podíamos pagar. Entonces, surgió la opción de UNIBE en ese momento. UNIBE cuando inició, cuando todavía estábamos en el INDEN con el doctor Azuri, que era rector y caminaba toda la UNIBE, todo el centro que en ese momento era el INDEN, que todavía no había abierto como hospital, pero sí como universidad. Y ahí nosotros, un grupito pequeño de médicos, yo entré a ese grupo y realmente terminé mi medicina ahí en UNIBE. Realmente me encantó con todo y todo el cambio, porque yo pasé de un grupo muy grande que había a un grupo mucho más pequeño, en el que podíamos sentirnos más familia. Y en la que uno veía, por ejemplo, yo no recuerdo ni siquiera quién era el rector de la UNFU en ese momento, pero yo sí recuerdo al doctor Azuri caminando el INDEN, todo el hospital, toda la universidad, y iba y te decía y se sentaba contigo, mira, dime cómo te va, y a qué nivel tú estás, y cómo van los profesores. Interesado. Sí, interesado en ese grupo de estudiantes, que cuando yo hice anatomía, yo era sola en anatomía, había un grupo de hombres, nueve hombres, yo la única mujer. Y una vez en un examen se quedaron los guantes y el profesor se quitó los guantes para que yo no tocara el cadáver, porque yo era la mujer del grupo. Entonces, realmente uno se sentía muy unido realmente al grupo con el que uno estaba. Y así mismo con los profesores. ¿Qué le hace decidirse por medicina familiar? En la misma universidad ya hubo un momento en que se hacía, en uno de los cambios de pensum, se hacía una materia que se llamaba salud comunitaria y familiar, en la que a nosotros nos llevaban a las unidades de atención primaria, que en ese momento no se llamaban así, íbamos con algunos pasantes. Y a mí me tocó vivir una experiencia de salud comunitaria dentro de esos barrios. Y yo decía, bueno, pero es que esto es medicina. Esto es lo bueno, porque aquí yo no estoy viendo solo ese niñito o esa señora que llega, sino yo veo a la mamá, al papá, al niño. Yo voy a la casa. Nosotros tuvimos una experiencia con un niño que fue llevado muchas veces a dermatología y el niño tenía una erupción en la piel que no se le quitaba. Y cuando estábamos haciendo las historiales familiares por las casas, llegamos a la casa del niño. El niño vivía en una casa de zinc completa y su cuna quedaba cerca de la ventana. El niño no tenía ninguna erupción. El niño estuvo quemado del sol todos esos meses. Tenía seis meses, seis meses quemado del sol. Y se descubrió todo el proceso, porque nosotros caminamos el barrio. Entonces yo decía, esto es medicina. Esto es lo que a mí me gusta. Y empecé a investigar qué era medicina familiar, que en ese momento aquí había muy poca medicina familiar. ¿En qué año, doctora? Yo llegué a medicina familiar en el año 80... 83. Por ahí, no. No, mentira. Perdón. 90. En el año 90 yo llegué a medicina familiar. Sí, porque la doctora entrena en la primera residencia de medicina familiar, que es en San Pedro de Macorís, en el hospital Oliver Pino. Oliver Pino. Y que ya hemos mencionado que quien genera la idea es un endocrinólogo formado en México, el doctor Castillo Vargas. Castillo Vargas. que fue un visionario y que en San Pedro de Macorís se funda esa primera residencia. Y ya al día de hoy hay como 12 o 15 programas, ¿no? Creo que hay un poquito más ya. O sea que... En ese momento realmente también estaba el boom de Almahata. En Almahata que se habló de volver a la medicina tradicional, volver al médico de familia. fue la idea que se unió a la idea de Castillo Vargas que había visto en México y entre esas dos ideas caló en el seguro social que sí era posible una residencia de medicina familiar. Yo soy de verdad que me encanta la medicina comunitaria y la psicología social, que de hecho también estudié psicología social. Yo digo mucho que nosotros tenemos como profesionales ir a ver de cómo vive la persona, el sistema en el cual se está desempeñando, porque muchos factores sociales intervienen en esa salud de ese niño. Y así como profesionales tú puedes hacer una intervención oportuna. Porque de qué manera, mire usted, como tuvo que ir para ver que en realidad qué estaba pasando. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando con ustedes. A ustedes no se muevan. Regresamos en breve. Estamos de regreso con la doctora Reynoso Vargas. Médico de familia, terapista familiar también y con la que vamos a conversar sobre la medicina familiar y algunos aspectos muy interesantes a los que ella se dedica y que para nosotros aquí en el programa va a ser algo nuevo, ¿no? Así es. Ella conversaba con nosotros sobre el rol que tiene el médico primario. Y ya lo hemos dicho que el médico primario o médico de cabecera lo puede ejercer el médico de familia, como es su caso, el pediatra, el obstetra, el internista y también el pediatra de la persona adulto mayor que le llaman geriatra. Entonces, todas esas personas pueden ejercer ese liderazgo que tanta falta nos hace en nuestro medio con relación al sector salud de atender de manera global a las personas. sobre todo hoy en día en una medicina compartimentalizada, donde tenemos especialistas de la cámara anterior del ojo, de la cámara posterior del ojo, de los músculos del ojo, especialistas del oído, de una parte del oído, especialistas de la extremidad superior, uno del hombro, uno del codo, otro de la mano. Y en el fondo, como ella decía, esa enfermedad tiene muchas veces una sustentación o una continuidad, un origen en el entorno. Y conversamos de los determinantes sociales de la salud. O sea, el agua que se consume, la educación de la familia, el presupuesto, los desechos, etcétera, etcétera. Así es. Doctora, sería interesante que usted nos comentara aquí, como este es un programa eminentemente de educación para la población, ¿cuáles serían esos mensajes para que las personas se puedan mantener saludables a bajo costo? Porque a veces la gente entiende o malentiende que para tener salud hay que gastar mucho dinero y eso no es así. Realmente, la medicina familiar tiene que llevar a eso realmente, a llegar a esa familia, a esa casa y mirar el entorno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo llegar a una familia donde ambos ganen un sueldo mínimo y venir a decirle, tú tienes que comer queso del bueno, leche de almendra, brócoli, coliflor. Por favor, no es lo mismo yo llegar ahí, ver el ambiente y decirle, vamos a ver con tu presupuesto qué podemos comer que es comida sana. Ah, pero que en mi casa hay un diabético. Ok, vamos a ver, ¿qué puede comer ese diabético? Que pueda dentro de la comida familiar, no en un menú aparte, dentro de la comida familiar, mantener sus niveles de glicemia bajos. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer como familia. Cómo bajamos los niveles de estrés en esta familia, cómo logramos mejorar el ejercicio. Que no veamos que el que yo tener que irme caminando a la escuela es porque yo soy pobre, sino me sirve del ejercicio del día el yo tener que irme caminando para la escuela. Ah, no, pero que ahí está el motor, nos vamos a montar los cinco en el motor. Pero ¿y a qué distancia está la escuela? Un kilómetro, un kilómetro se camina y ya te estás quitando, te estás agregando un kilómetro de vida a tu vida. Sí, muy interesante. Entonces, es ir enseñándole. Y yo entiendo que la medicina familiar también aquí tiene que tratar de empezar a trabajar los clubes. El club de diabéticos, el club del hipertenso, el club del adulto mayor. En donde yo me reúna dentro de mi población con un grupo de amigos, todos diabéticos. En lo que cuando hablemos, hablemos de lo que nosotros, cómo diabéticos nos conviene. Que nosotros como hipertenso, que ahí mismo me enseñen a mí, hoy es el día de hacer zumba. Entonces vamos a hacer zumba y empezamos a hacer una zumba que pueda bailar el adulto mayor. Pero que lo tengo haciendo ejercicio 20 minutos. Eso es una especie de terapia de grupo. Una terapia de grupo. Buenísimo, buenísimo. Y ahí mismo yo aprovecho y verifico cómo está el ambiente a nivel psicológico. ¿Cuál de ellos está manteniendo los niveles de glicemia muy altos? Porque en su casa tiene un problema con el hijo que se le está descarriando. Con la hija que le salió embarazada antes del tiempo. Con ese tipo de interacción, nosotros logramos a veces muchos cambios. Yo le contaba allá afuera que yo tengo una familia que saliendo de la especialidad, yo empecé a atender a esa familia. Una señora que estaba embarazada, tuvo su hija. La jovencita yo la atendí varias veces durante su etapa de niñez. Se embarazó muy temprano, embarazó a los 14 años. Y cuando la niña se embaraza, va donde mí. Como usted me atendió en el parto de ella, para que usted me atienda en mi parto a la niña. Digo, espérate, que es diferente. Este es un embarazo de altos riesgos. Porque es un adolescente. Yo no la puedo atender. Yo te voy a mandar donde una ginecóloga. Yo te voy a recomendar una ginecóloga. Ah, una ginecóloga. No, ¿y qué con usted? Porque es que usted me ha atendido toda la vida. Y yo la mandé a la ginecóloga porque tenía que mandarla. Pero ella iba a la ginecóloga y quedó donde mí. Ella me indicó esto, está bien. Tengo que hacerme todo análisis. ¿Usted cree? Era una vinculación, se sentía protegida, en confianza. Ese planteamiento que hace la doctora hace muchos años era así. O sea, había dentro de la comunidad un médico, que muchas veces era un médico general, que era el que tomaba el control y donde la familia depositaba toda la confianza. Y que entendía que si ese dolor de la barriga, él pensaba que podía hacer, que había que operarlo. Entonces, refería al cirujano. Si entendía que ese dolor de cabeza, tenía que referirlo a una persona experta en neurología. Y así se fue haciendo. Pero... ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha perdido todo esto? Se ha ido especializando la medicina, nuestro sistema de salud, tenemos modificaciones, pero todavía estamos rondando... Pero esa es la duda que tengo. ¿Qué usted cree, doctora, que hace falta para que haya conciencia de que el médico de familia tiene este rol tan importante? Porque hablábamos de que ahora mismo vamos a Google, buscamos supuestamente qué es lo que tenemos y vamos al especialista. Ustedes también son especialistas. Pero entendemos que ya está la enfermedad o tal condición y voy a esa persona y me brinco ese paso. En otros países tiene que un médico familiar obligatoriamente, si no, no te recibe. Está en la ley así. Ah, caramba. Lo que pasa es que nos falta un poco de, yo diría, peso político. Alguien que quiera vivir esa etapa y sufrir lo que va a sufrir una persona que apoye que las cosas se hagan como deben de hacerse. ¿Por qué? Porque sabemos que en medicina se mueve mucho dinero y que no nos conviene que los pacientes vayan primero donde un médico de atención primaria. Que para llegar a un médico con otra especialidad tengan que pasar primero por aquí. No es que así yo lo veo de una vez, no, pero es que a lo mejor no tiene que llegar donde ti. Y después que tú lo controlaste, ¿por qué tiene que seguir yendo donde ti cuando puede estar en el médico que le queda más cerca? Entonces eso necesita un poco de peso político. ¿Y cuáles estrategias ustedes utilizan sobre todo para prevención de enfermedades crónicas? Por ejemplo, hipertensión, diabetes. Ahora mismo, por ejemplo, en las unidades de atención primaria deben, deben, de darse charlas preventivas. Deben de verificarse peso, talla, para anotar cuando un paciente está o no entrando en sobrepeso, en obesidad y empezar a darles recomendaciones de, en una, por ejemplo, cuando está entrando en anemia, en un niño que está entrando en desnutrición, no dejarlo llegar a, principalmente, ahora mismo lo que se hace son más charlas que otra cosa. Tomar la presión arterial, porque ya lo hemos dicho, que la presión alta usualmente no da síntomas. Medirse el azúcar con cierta frecuencia, porque también a veces el paciente está perdiendo peso, no se está dando cuenta que es por una diabetes que está incubando, o estaba tomando mucha agua, orinando mucho, comiendo mucho. Y esos son dos elementos fáciles de hacer, tomar la presión y hacer una determinación de azúcar en sangre, para detectar temprano. Porque todavía tenemos gente muy orgullosa de decir, bueno, yo tengo 30 años que no voy al médico. Sí, pero usted tiene 30 años que no se chequea, y eso es como un vehículo, usted tiene 30 años usando el vehículo y nunca lo ha llevado al mecánico. Probablemente cuando lo tenga que llevar, ese vehículo va a tener tanta reparación que usted va a tener que decidir, en el caso del vehículo, bueno, me sale mejor comprar otro, pero en la salud no hay manera de usted cambiarla por otra, ¿no? Es lo mismo con el agua, tienes que beber agua. Yo tengo una conocida que se acuerda que tiene que beberse sus dos litros de agua cuando empieza el dolor a nivel lumbar. Entonces ahí sale rápidamente huyendo y tú la ves que lleva su botellón de agua. Pero no es cuando te duele, es todo el tiempo para que no llegues al dolor. Entonces, en este país realmente no es solamente agua, es beber un suerito de vez en cuando. Un suerito, no un gueto de una de estas bebidas hidratantes, no, 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 no. Es un suerito de vez en cuando. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos electrolitos, entonces a veces te llegan, ay, yo sí estoy cansado hoy. Ah, ¿sudaste mucho? Sí, yo he sudado mucho. ¿Y cuánto suero te ha bebido? Prepara un chín de agua de sal. Ahora tú buscas en el internet cómo preparar un suero y te dicen cómo. Con cosas caseras. Bebe electrolitos. Entonces todo ese tipo de cosas nos va ayudando a mantenernos en salud. Hay un aspecto que incumbe a nuestra coproductora, que es la salud mental. Y que sigue siendo un problema en las Américas y en el mundo, ¿no? ¿Qué recomendaciones pudiera usted darnos como médico de familia, médico de la comunidad? Y terapeuta familiar también. Para que la gente pueda tener una buena salud mental. Lo primero que la gente tiene que entender que el psicólogo no es para personas que tienen problemas, sino es para todos nosotros. Que ir a un psicólogo debe de ser parte de lo que es anualmente ir a un médico, por lo menos. Porque es que a veces vamos teniendo muchas cosas que nos están entrando en estrés. Estamos durmiendo mal, estamos comiendo mal, estamos en una sociedad donde salir a la calle es un solo estrés. Y eso nos va poco a poco afectando, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Y empezamos a tener problemas. Entonces la gente te dice, no, es que yo tengo una diabetes emocional. No, tú tienes un estrés muy alto que te ha empezado a modificar los niveles de azúcar. Pero eso no indica que sea solamente cuando tú tienes los problemas muy altos. Es tú entender que eso es parte de, y que en muchas ocasiones las enfermedades tienen que ver por todo lo que está pasando en el ambiente familiar. Claro. Y lo paga con el otro, lo hablábamos también, esa violencia por todos los lados. Tú sales a la calle y el otro manejando te quiere... Hay un elemento también que vamos a analizar en el tercer segmento, porque ya este segundo segmento se nos ha ido también rápidamente. Que tiene que ver con el asunto de la migración del campo a la ciudad. Donde la gente deja su conuco, su fuente de alimentación garantizada, ambiente tranquilo, para venir entonces a la ciudad, a congregarse 10, 12 personas en la misma casa, a tener que moverse a través de los medios de comunicación. Y también, Marcos. De motor, de vehículo. Sí, es un cambio totalmente radical. Y también el método Billings, que usted es instructora. Yo sé que usted quiere hablar también de eso. Así que ustedes no se muevan, ¿eh? Revisamos en breve. Está muy interesante la conversación. Gracias. 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 De nuevo con la doctora Audrey Reynoso. Y dentro de la formación académica suya está lo de la terapia familiar. Y a mí me gustaría, en estos primeros minutos del tercer segmento, desde su punto de vista como mujer, como médico familiar, ya con años de experiencia, ¿cuál usted cree que son las bases fundamentales de este deterioro familiar? ¿Qué es lo que usted más ve en su consulta? Y a lo que usted, en términos de poder nosotros orientar a la población que nos ve, identifica como los factores más importantes del deterioro de ese núcleo familiar. El problema principal donde yo lo veo ahora es precisamente que el mayor ataque que se está recibiendo ahora es a nivel de familia. A nosotros se nos está haciendo ver que la familia no es importante. Que no importa quiénes lo componen, ni cómo lo componen, ni cómo inicia. Y que tú puedes iniciar hoy una familia con Juan y mañana otro con Pedro. Y eso no importa porque tú lo que andas buscando es tú, tú y tú. No es algo que sean nosotros. Entonces, yo entiendo que eso es de las cosas que más ha venido afectando todo lo que es la formación de la sociedad. Porque la base de la sociedad sigue siendo la familia. Así es. Y si yo no tengo una familia sana, no voy a tener una sociedad sana. Entonces, nos quejamos mucho de que los muchachos están en la calle, de que hay mucha delincuencia. Sí, pero ¿dónde inicia? ¿Cuál fue la figura paterna que te marcó a ti? ¿Cómo debe de ser un hombre? ¿Cómo fue esa figura materna a la que tú viste cinco minutos antes de acostarte, peleándote? ¿Por qué? Porque la casa está sucia, porque ella llega cansada, porque tiene que limpiar, porque el uniforme no está limpio, que vas a comer mañana. Entonces, tampoco tiene tiempo de sentarse con ese niño a preguntarle, ¿cómo pasaste tu día? ¿Te pasa algo? ¿Te veo diferente? Porque no le da tiempo ni de conocer a su hijo. Porque nos vivimos en una sociedad que lo único que nos está vendiendo es la importancia de tener, tener y tener. El consumir. Placer, placer y placer. Y eso es lo que nos lleva a nosotros. Y muchas veces los niños crecen, doctora, pensando que son un estorbo. Y también eso dificulta muchísimo la relación. Pongamos una familia que también esté en una escuela donde recibe maltrato del profesor, ¿con quién ese niño habla? No tiene una referencia de familia. Y eso termina afectándolo por completo. Hay un elemento que nos va a hacer llegar a su área de desperticio, que tiene que ver con que, sin dudas, para tener un hijo debe planificarse y debe haber las condiciones necesarias para esa maternidad y esa paternidad, que debe ser responsabilidad de ambos. No es la que se embaraza y se pasa los nueve meses con la criatura. Entonces, existe la posibilidad de que la gente se planifique, pero estamos acostumbrados a que esa planificación se hace con métodos farmacológicos. Así es. Y resulta que usted maneja una opción que no es necesariamente en base a productos que bloquean las hormonas y que tienen que ver con el embarazo. O sea, ¿qué nuevo trae usted como metodología para la planificación familiar que no tiene que ver con lo que nosotros conocemos tradicionalmente? Junto con la revolución industrial, con la revolución sexual que se fue dando, se dio una idea de que todo lo que teníamos que buscar afuera lo resolvía una pastilla. La iglesia, como madre y maestra, como sabia, entendió y surgió lo que se llama la encíclica Humana en Vitae. En la encíclica Humana en Vitae le dice cómo debe de ser una familia. Te dice cómo debe de iniciar una familia. Un hombre, una mujer, que se casan, se unen para tener una relación unitiva y procreativa. Entonces, ok, pero entonces venía el famoso boom de la cantidad de hijos y de la cantidad de población, que ya sabemos que es mentira, pero estaba ahí en ese momento muy a la palestra y se le empieza a decir a la iglesia, entonces, ¿ustedes qué proponen? En eso surge, en el año 1953, los doctores John y Evelyn Billings por petición de usupar del párroco de ellos en Australia que ayudaran a un grupo de parejas. Y a partir de ahí se creó el método natural más efectivo usado ahora mismo por 50 millones de parejas a nivel mundial. ¿Y en qué consiste exactamente el método de Billings? El método de Billings es un método de reconocimiento de la fertilidad en la que tú día a día vas a saber si estás fértil o infértil a través del moco cervical. La mujer toda la vida hemos sabido que hay una época en la que yo estoy mojada y puedo parir, en la que estoy seca y no me preño. Toda la vida lo hemos sabido, pero nadie nunca se sentó a estructurarlo hasta que el doctor Billings no se sentó a hablar con las mujeres. Porque en ese momento que se conocía el método Ginocanus, que es el método del ritmo, y todavía en este momento hay mucha gente que dice, ah, eso es el método del ritmo. Esto no es el método del ritmo. Aquí no contamos, no sumamos y no retamos. Aquí diariamente la mujer reconoce si está fértil o infértil. Más bien, la pareja reconoce. Sí, porque un término... Porque la mujer siente, el hombre grafica diariamente. Porque esto es un método de pareja. Entonces, el hombre graficando día por día va reconociendo en qué etapa está su mujer y aprende a conocerla todavía más. Es decir, no solamente vamos a trabajar la planificación, vamos a trabajar también la comunicación de esa pareja. En la que yo no te voy a tener que decir, me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque tú vas a saber que hoy no se puede porque estoy fértil y no queremos un bebé en este momento. En la que yo decido, bueno, no importa, tú estás fértil, vamos a darle la opción al señor de que nos mande o no un bebé, pero en el que yo sé que viene la posibilidad de un niño. ¿Por qué? Porque yo rompí una regla. El método tiene cuatro reglas básicas. Tú vas graficando día por día, tú sabes si estás fértil o infértil y sabiendo si estás fértil o infértil, tú usa una de las reglas. Al utilizar las reglas, si estoy espaciando, yo utilizo las cuatro reglas básicas. Si estoy buscando un embarazo, porque lo bueno de este método es que este no es un método solamente para espaciar, es un método también para concebir. Tiene un 99% de efectividad para espaciar los nacimientos, para planificar los hijos. 99% y en China un 100%. En los estudios hechos, en el año 2000, 2003, 2004, 2005. Y para concebir un embarazo, en mujeres consideradas infértiles, un 78%. Doctora, una pareja que nos esté mirando, nos conecta ahora mismo y escuche su explicación majestuosa, de verdad, porque sí lo conozco, pero no conocía más a fondo del método. ¿Cómo adquiere o cómo se pone en contacto con quién? Esa es la primera pregunta. Yo sé que usted está aquí, pero hay que educarlo. Son varias sesiones porque usted es instructora, pero ¿en qué consiste esa psicoeducación? Si es varias sesiones, ¿cómo es que la pareja adquiere este compromiso? Porque es un compromiso que tiene que ser de los dos. Mira, la efectividad del método está dada por el grado de conocimiento que la pareja tenga de ella. Mientras más lo conozco, más efectivo es. Entonces, nosotros aquí pertenecemos a la organización internacional del método de la ovulación biling, se llama WON International, y por lo tanto también a WON Latinoamérica. Ellos tienen reglamentaciones de cómo se enseña esto, cómo lo enseñaban los doctores Billings. Es para que no se pierda la esencia del método. Entonces, nosotros enseñamos el método en 10 horas. Damos o sesiones presenciales o sesiones virtuales. Nosotros tenemos cursos virtuales de dos horas durante cinco semanas o cursos presenciales en los que damos dos sesiones de cinco horas. A partir de ahí, el usuario queda con un instructor para toda la vida. ¿Por qué? Porque con la enseñanza de la parte inicial no se queda el método, sino que mientras tú aprendes a reconocerte, tú tienes un instructor al lado que te va acompañando. Pero tú cambiaste de etapa de reproductiva y ya tú estás en lactancia. El método cambia. ¿Por qué? Pues ya tu ciclo no es el mismo. Entonces, en esa época tú puedes tomar tu teléfono y llamar a tu instructor y decirle, estoy parida. ¿A las cuántas semanas empiezo a graficar? ¿Cuándo nos vemos para qué? Entonces, tú le das seguimiento mientras las usuarias lo necesiten. ¿Graficar es darme cuenta del moco cervical? Ahí voy. Yo estoy seguro que esas preguntas se las están haciendo sobre todo las... Las féminas. Las féminas que están de aquel lado de la pantalla. Vamos a traducir graficar. Exacto. Aplatanarlo. Vamos a platanar lo que es graficar para que la gente lo entienda 100%. Así es. Ok. Día por día, la mujer se va a reconocer. La mujer va a sentir en su vulva, sin tocar, porque aquí no tocamos moco. Aunque cuando tu boca ve todo debil y aparece un moco, el moco no se toca. El moco se siente. Wow. Y se mira. Entonces, tú eso que miraste, tú lo vas a poner. A ver, podemos graficar o en una hoja en Excel que tenemos o en un libro que hay para graficar o en una aplicación gratis que hay para Latinoamérica que se llama Billings APP. Entonces, tú ahí vas cada día poniendo, estoy seca, no vi nada. Estoy seca, vi algo de moco. Me siento húmeda, me siento mojada, me siento resbalosa. ¿Tiene algún color? Tienen colores específicos. Está el color rojo para la menstruación. En el tiempo de infertilidad puede ser verde o amarillo, dependiendo del tipo de patrón que tenga de infertilidad. En el tiempo de fertilidad es blanco. Y aquí viene una pregunta de ginecología. ¿Cómo poder diferenciar ese moco natural normal de cuando hay un proceso infeccioso bacteriano o un hongo? La mujer realmente aprende a reconocer sus mocos. Pero si por casualidad me llegó una usuaria que en el momento de empezar a graficar tiene una infección, el tipo de flujo que la mujer bota cuando tiene una infección regularmente tiene un color específico, muchas veces tiene olor, se acompaña de prurito, de picazón, se acompaña de dolor en las relaciones sexuales. Entonces, hay una serie de factores que nos hacen a nosotros decir, tiene una infección. A mí me pasó con una usuaria que está acostumbrada a graficar y de repente me llama y me dice, no sé lo que está pasando por mi gráfica, estoy teniendo un flujo que no conozco. Ve al médico, tienes una infección. Y al otro día me llama y me dice, yo tenía una infección, sí. Qué bueno que la actúa está la hora. Que ella reconoció, de repente hice un cambio, pero ven acá, esto no es lo mismo que yo veo todo el tiempo. ¿Y dónde está mi sequedad que no la siento? Entonces, ese tipo de cosas la mujer se va reconociendo. Es tan tal que el método permite no solamente espaciar y concebir, sino también le permite a la mujer saber cuando tiene un problema en su área reproductiva. Doctor, ¿y tenemos estadísticas de la República Dominicana de que hayan accedido a este método? Nosotros ahora mismo estamos elaborando una serie de investigaciones, porque es bueno que se sepa que el método se sigue investigando. En Australia la organización sigue con investigaciones abiertas, tenemos investigaciones sobre el COVID, sobre la vacuna del COVID, todas esas investigaciones, cómo eso afectó el ciclo, todo eso lo tenemos ahí. En Latinoamérica ahora mismo tenemos dos investigaciones, una que va a iniciar ahora, que es medir la efectividad del método con la enseñanza virtual, porque la enseñanza virtual empezó con el COVID. O sea, hay que medir la efectividad de la enseñanza virtual, a ver si seguimos con el 99. Y la otra es, por ejemplo, la que nosotros vamos a hacer en este país, nosotros tenemos ahora mismo, aparte de la virtual, que estamos en elaboración todavía de protocolo y todo eso, tenemos una investigación verificando de las usuarias que tenemos, cuántas han conseguido lo que han querido, cuántas no, pero ya de las usuarias en este momento y no con una investigación tan formal como el que vamos a hacer ahora con la efectividad. Y no se ha encontrado resistencia, porque en un país que estamos acostumbrados a la pastilla farmacológica y de verdad que la mujer muchas veces cerrada con eso, ¿han encontrado resistencia y cómo ustedes lo han rebasado? Mira, es bueno saber que el método, yo hice el ser instructora ya de manera oficial desde el año 1986, pero yo tengo muchos años hablando de lo que yo creía que era el Billy, lo que yo creía que era el Billy. Y ahora yo digo, el método, yo enseñaba el método de Audrey, pero el método de Billy lo hicieron desde el año 2018 y estaba yo sola hasta el año 2021, donde se une como instructora la licenciada Ezequiela Ortiz, que es la que se encarga de las redes de Billings RD. Ahora mismo, el año pasado, nosotros logramos hacer un curso, un curso de instructores y tenemos 16 nuevos instructores. A nivel nacional. A nivel nacional, bien. ¿Cómo nace Billings RD? Billings RD. Usted me lo mencionó allá atrás también. Billings RD es la organización que estamos formando para aglutinar todos los usuarios, los instructores del método. Es como una forma de darle una formalidad para que no se pierda cuando alguno de nosotros desaparezca. Y apoyo continuo también. Porque hay que entender que los doctores Billings hicieron un curso en el país. En los años 70. Ellos estuvieron y recibieron honoris causa aquí. Aquí vamos. Billings es el apellido de una pareja de australianos. De médicos australianos. Y lo bueno es que ninguno era ginecólogo, él era neurólogo y ella pediatra. Muy bien. Entonces, el usuario que va a buscar ese apellido Billings, que debe estar googleando y no encuentra. ¿Cómo se deletrea Billings? Debe de buscar WOMB. Es la organización internacional del método de ovulación Billings. WOMB. Oh, ok. W-O-O-M-B. O-O-M-B. Ajá. B larga. B larga. Le puede poner international y le va a salir la página internacional. Le ponen WOM México y le sale todo lo que es Billings en México. WOM Chile, WOM Costa Rica. Y en Dominicana le puede poner Billings. Billings es B-I-L-L-I-G-S. Billings. 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 Ajá, Billings. Exacto. Muy bien. Y si le agrega RD, Billings RD, le van a salir las redes de nosotros como organización en República Dominicana. En Instagram y Facebook. En Instagram y estamos en Facebook. O sea, la comunidad escribe e inmediatamente un instructor se pone en contacto ahí. Ahí tenemos un formulario donde puede inscribirse, pero también puede comunicarse con nuestros teléfonos y nosotros también le damos toda la información. Tenemos un nuevo curso que va a empezar ahora. Tenemos uno presencial que va a iniciar el próximo mes. Y así hemos ido trabajando poco a poco para ir expandiendo. Dentro, dentro, me llama la curiosidad dentro de la receptividad de las personas que han aceptado el método. ¿Cuál ha sido la población que más lo ha aceptado? ¿Cuál ha sido la más escéptica? Y las edades también, ¿verdad? Exacto. Realmente, nosotros tenemos ahora mismo, bueno, yo tengo, ahora mismo alrededor de 200 usuarias desde el 86 aquí. Eso es sin contar a todas las que yo se la enseñé antes de saber. Sobre todo allá en las zonas. No, en todo el país. A nivel nacional. Yo tengo usuarias en San Francisco, en La Vega, en Punta Cana, Bávaro. Tengo en Santo Domingo, principalmente Santo Domingo Este. Tengo muchas. Y nosotros vamos y nos movemos. Ahora mismo tenemos acuerdos con algunos movimientos de pareja. Y vamos cuando están dando las charlas a dar la charla y se unen. Y oscilan entre quedadas también. Nosotros tenemos desde adolescentes porque tenemos un programa para adolescentes en la que le estamos enseñando a las niñas en menarquía a reconocerse. A que simplemente aprendan a reconocer su ciclo. Menarquía significa la primera menstruación. Desde que le llega la primera menstruación, nosotros estamos enseñando el método. Muy bien. Claro, esto es un poquito más porque hay que tener a población de los padres, pero tenemos un plan piloto en el que pretendemos trabajar esos jóvenes. Tenemos un grupo que nosotros llamamos Jóvenes Pillings, que les hemos dado una charla a ya adolescentes un poquito mayor, tanto varón como hembra, en donde les enseñamos la importancia. Primero de la niña, de empoderarse, utilizando la famosa palabra, de empoderarse de su cuerpo, de lo que es ella y de lo que realmente es, que es su, todo su ciclo. Y el varón aprende a decir, pero eso me ha enseñado a mí a saber un poquito más de las niñas. Cuando uno tiene pareja de novios que empiezan a llevar el método. Yo tengo una pareja que me dijo, wow, nosotros tenemos cinco años, cinco años llevando el método. Cinco años de novio y un año llevando el método. Y yo la conozco más en este último año que lo que yo la conocí en los cinco años. Es que se compenetra la comunicación. Porque tú terminas teniendo conversaciones que tú no te imaginabas que podían ser posibles. Doctor, el tiempo en televisión es así. Ay, qué rápido. Pero no queremos que usted se vaya sin que le deje a la población que nos ha visto. Yo debo confesar que me estoy entrenando en el método, no lo conocía. Y como decía, creo que Angie, la gente confunde el método de ritmo. Y cree que esa es la única opción que hay que apoya a la iglesia católica. Y resulta que no, que hay otra opción muy interesante. Le digo que es muy, muy interesante. ¿Dónde está la doctora también? ¿Dónde usted está? O sea, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted para hacer una llamada o una consulta sobre esta nueva metodología? Sí, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes, Billing CRD, ahí están los formularios de inscripción. Pero también pueden comunicarse con mi número, 809-972-8019. 809-972-8019. Cualquier información que quieran recibir del método, nada más tienen que escribirme y me dicen, yo quiero conocer el método. Y yo les respondo inmediatamente. Por si tomaron el programa tarde, ella es la doctora Audrey Reynoso. Reynoso Vargas, médico familiar e instructora del método Billings. Así que gracias, queridos hermanos. Gracias, doctora Audrey. Muy complacido, muy contento. Y la verdad que ha sido un programa de... De mucha educación, sí, mucha educación. A ustedes, hermanos, muchísimas gracias. Invitarlos para que el próximo lunes se conecten, 8 de la noche, por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!